Bueno, gracias a Dios, y hay que decir que quizás a las oraciones de Monseñor Camilo, que dijo durante el fin de semana, que cuidado, que cuidado, si a algún militante de la Mancha Verde le pasaba algo. Entonces aquí tenemos... Y parece que le pasó algo a uno, que fue al día siguiente, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero pudo haberle pasado lo peor, y lo peor no pasó. Aquí lo tenemos movivito y coleando, gracias a Dios, después de sobrevivir a ese accidente automovilístico. Aquí tenemos a Ero Antonio Pérez, que estuvo en la palestra durante el fin de semana porque fue la persona que leyó el manifiesto en ASWA de la Marcha Verde, después de esa exitosa concentración de personas. Cuéntenos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó ayer, Ero? Bueno, nada, sería importante nosotros poder tan siquiera dirigirnos a los ciudadanos y ciudadanas de la región sur, porque eso fue un triunfo de la región sur, con participación de ciudadanos de otras comunidades de manera solidaria, pero había un equipo de la región sur que estaba organizando, preparando para que se hiciera una gran actividad que, como su demanda lo dice, en contra de la corrupción y la impunidad. Es decir, nosotros saludamos y llamamos a mantener siempre en alto esa participación, ese respaldo que hizo el pueblo de ASWA y cada una de las comunidades de la región. Podemos decirle que, por lo menos para nosotros eso no, el hecho de que pudiese ser un atentado en contra de cada uno de los dirigentes, eso se manifestó en el caso de ASWA, algunos compañeros fueron víctimas, porque nosotros hicimos una denuncia, una comisión fue a denunciar a la policía de que había, se pretendía infiltrar la marcha para crear cierto desorden. Y un compañero que tenía algunos recursos fue, por eso, producto de esa obra impulsada por algunos funcionarios del gobierno. Bueno, ¿cómo ocurrió? Nosotros teníamos un compromiso acá en la... En Santo Domingo. En Santo Domingo. Sí, fue muy temprano en la mañana. Sí, sin embargo, cuando nosotros llegamos por ahí por el cruce de Pizarrete, vemos ese vehículo que está forzando, golpeándonos en el carril izquierdo hasta sacarnos... ¿Usted iba? O sea, usted iba en el carril izquierdo también. Sí, yo venía en el carril izquierdo. Ok. Y el carril derecho estaba libre. Sin embargo, cuando nosotros hacemos, para salir del carril izquierdo, sigue golpeándonos y se mantiene golpeándonos hasta llevándonos a la cuneta. Por eso es que nosotros decimos que eso no fue algo de un simple accidente, sino fue algo dirigido a... El vehículo venía detrás, una jipeta. Sí, una jipeta venía... ¿Y te estaba golpeando por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda. Entonces, a la cuneta fue a la derecha que se fue... Sí, a la cuneta de la derecha. Lo lanzó a la derecha. Sí. Yo digo que si no había existido la intención de algo dirigido, pues nosotros pudimos vernos estabilizados en el carril derecho. Sin embargo, no fue así porque siguió golpeándonos hasta sacarnos de la carretera. Y nosotros caímos... ¿A qué hora fue eso? Eso fue a las seis, como a las seis y media de la mañana. A las seis y media de la mañana. ¿Tú venías solo en el carro? Sí, sí. ¿Qué tipo de carro es? Es un Nissan Sunni. ¿El suyo? Sí. ¿Y de qué año? De 99, 2000. Ya. Entonces, ¿el de la jipeta de qué color era? Yo blanca. Porque solamente pude ver la parte de adelante cuando me golpeaba. Y yo traté de evadir que me siga golpeando. Sin embargo, siempre siguió insistentemente hasta lograr tirarnos al pavimento. Y a partir de ahí siguió. Siguió volado. Nadie tomó la placa. No, nadie. Yo sé que un camión se paró, unos jóvenes de un camión se pararon, que habían visto todo, pero yo en ese momento no tenía así la certeza de preguntarle que si le cogió la placa. Lo que sí que ellos lograron un auxiliar, buscar la cuestión de que habían de valor ahí. Pero, ¿no? Nosotros no sabemos. Si no había sido, con esas pretensiones pudo haberse parado y quizás acompañada. ¿Y ustedes se querellaron a la policía? Nosotros, todavía no ha habido el tiempo, sino nosotros estamos organizando para hoy a las 9 de la mañana ir a la policía a presentar nuestra querella de cara a que pueda haber una investigación. Y yo estoy seguro que si la policía y la Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República quieren dar con los responsables de ese hecho, pueden hacerlo. Porque existen todos los medios tecnológicos para poder... Tiene que haber, tiene que estar grabado ese vehículo. Así que, eso es lo que esperamos. Sí, usted está diciendo que fue en el cruce de Pizarrete, pero... Eso está en Tebaniza. Sí, pero habían puesto de fruta, de venta de plátano, de fruta, como es típico en la región sur. No, en esa zona no hay. En esa zona no hay. Y a esa zona tal vez ya no había nadie. Y si era a las 6 de la mañana. No, no, yo sé que un señor ahí, Dominico Haitiano, llegó después porque vio... En baile de tracción. Sí, vio cómo quedó el vehículo y vio cómo iba el vehículo, pero quizá la propia escena no la vio cuando el vehículo no estaba golpeando. Sí, ese camión que se paró, los jóvenes que se pararon auxiliar, ellos vieron todo, pero nosotros no tuvimos así para coger. Hay que ver, la policía lo puede investigar fácil porque seguro que al menos en el peaje hay cámaras y seguro que en la autopista hay varias cámaras. Sí, por eso nosotros decimos porque incluso dentro del propio... Y nos presentó después la gente de Obras Públicas. Sí, ahí se aparecieron la gente de Obras Públicas y nos auxiliaron, apoyaron también. Eso pueden también ayudar a resolver ese caso. Y le dimos... Ahora, Ero, llama la sospecha porque ciertamente es el domingo en la tarde cuando concluye la marcha de Azoa, la marcha del sur, más que de Azoa, y ya el lunes en la mañanita ocurre este incidente y resulta que el discurso central de esta actividad de Azoa la pronunció Ero Pérez. Ahora, ¿quién es Ero Pérez? Dicen articulación campesina, dicen asociación de agricultores mamatingó de Azoa. ¿Qué son estas organizaciones? ¿Qué es lo que ustedes representan? Bueno, nosotros, así como su nombre lo dice, una articulación que aglutina unas 16 federaciones y unas dos confederaciones de campesinos y campesinas en 26 provincias. Que básicamente apoyamos a los campesinos y campesinas en la dirección de mejorar sus condiciones de vida. Y en el caso de la Federación Mamatingó, también que es parte de la articulación nacional campesina, un movimiento que ha estado muy identificado en el asunto de la toma de la tierra y de la lucha, básicamente para que haya una mayor inversión en el sector agropecuario. ¿Esa articulación campesina se ha mantenido independiente de los partidos o representa de alguna manera alguna filial de partidos? No, es una organización independiente. Nuestros afiliados, afiliadas, el hecho de que sean campesinos, no importa la afiliación política que se tenga. Ok, hay diferentes afiliaciones. Sí, eso... ¿De cuántos años tiene la Asociación Mamatingó de Azoa? La Federación Mamatingó está del 99, que fue su fundación de ese año, viene acompañando a los campesinos. La campesina, sí. Inclusive, en términos de los productores de tomates, somos parte de varias... ¿Y por qué los campesinos, los productores, pequeños productores, se meten en este lío del marcha verde, del movimiento verde, lucha contra la corrupción? Bueno, para nadie un secreto que nosotros dentro del propio manifiesto habla que el hecho de que más de 2 mil millones de pesos, de dólares sean debiados, hacen de que los ciudadanos y ciudadanas no tengamos una mayor inversión en términos sociales. En el caso de la presa de Montegrande, ustedes saben que eso sería, serviría para la mejoría de los campesinos y de la campesina. Sin embargo, esa obra ha sido... ¿Postergada? Sí. ¿Tiene años? Se debe a eso. Por falta de fondo. Y aquí se ha ido creando conciencia de que la corrupción se traga el dinero que debe ser invertido para el asunto de la educación, incluso para el propio sector agropecuario, que sabemos que ha sido un sector muy marginado en términos de la inversión a ese sector. Sí, a propósito del sector agropecuario, ¿qué se vive en Azua? O sea, ¿cuál es la situación de los campesinos, de los que todavía quedan cultivando el campo? Bueno, debemos decirle que Azua, su principal movimiento económico es el asunto de la agropecuaria. Allá hay una, tres agroindustrias y son los campesinos y las campesinas lo que producen el tomate que se procesan en esas agroindustrias. Igualmente, una alta producción de plátano y guineo. De portación, inclusive, de guineo, de banano. Sí, entonces, es un sector que aún con todo lo que ha venido ocurriendo, producto del poco apoyo, el poco incentivo hacia la producción, ha habido una migración de manera acelerada, todavía es uno de los que sostiene la economía de Azua. ¿El café también? Sí, la principal producción para el sustento de la persona, eso es lo principal, la agricultura todavía, y sobre todo el tomate. Sí, la agricultura, porque es que ya no hay otras industrias, así que, que podamos decir que generan esa gran cantidad de empleo y que movilizan la economía. Para nadie un secreto que cuando hay cualquier afectación en términos de la producción, eso hace que merme en términos de la economía. Y eso se reflejó incluso con la sequía, que vieron grandes manifestaciones que se generaron, básicamente, los campesinos y la campesina, exigiendo una mayor inversión en lo que tenía que ver con la infraestructura de riego. Es decir, que es por eso, cuando la gente ve que están afectadas a su interés en lo que vive. Ero, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Oye, cómo suena esa musiquita, eso quiere decir, cállense, cállense, cállense. Muchísimas gracias, Ero Pérez, quien es el coordinador de la Articulación Nacional Campesina, también dirigente de la Federación de Campesinos Mamatingó de Azua, y por supuesto, el vocero del Movimiento Verde en la Región Sur. Gracias por estar con nosotros, y ya ustedes ven, y el reto está lanzado, el llamado a la policía para que investigue, que aclare qué fue lo que pasó con este accidente, si fue un accidente fortuito o si fue provocado por manos criminales. Gracias por ver el video.